Empiezo a listar la parte de materiales que voy a usar en el muestreo, pues la empiezo a organizar aquí en el campamento, lo que son tablas para anotar, digamos, características de las algas, o también empaco en una malla las bolsas Ziploc ya marcadas, también para diferenciar, digamos, en la bolsa número tal, tengo una alga que tiene cierta característica especial y entonces le tomo fotos también para verla debajo del agua, sí, porque a veces se puede perder, una vez ya retirada del agua, se pierden algunas características, también les miro el tipo de crecimiento que tengan. Pues se alista todo eso, se va en la lancha al sitio, he realizado muestreos con snorkel, careteando así a baja profundidad, buceos someros, no tan profundos, y también con tanque de aire comprimido. Entonces ahí ya el muestreo de Salazar en parche de coral, también rodeado por arenal, entonces ahí recojo las alguitas, pues lo que voy viendo como representativo por ahí del ecosistema, las meto en la bolsa, pues le tomaba la foto, anotaba si había alguna característica especial que se pudiera perder, y ya las saco, las meto en un balde, y cuando llego aquí ya al campamento, trato de separarlas un poco mejor, muchas veces vienen mezcladas, entonces las separo, las pongo en tarritos, las rotulo, las rotulo por fuera, les hago una etiqueta por dentro, y anoto en un cuaderno donde voy llevando como los registros de lo que se va encontrando, con las características relacionando con la foto que les tomé, de la ubicación, la profundidad y otras características.